Acontecer Político TV La Opinión de Morelos Presenta La Opinión en el Acontecer Un periodismo comprometido con los morelenses Porque su opinión es nuestra opinión Hoy, todo será distinto La Opinión en el Acontecer Muy buenos días Pues sí, efectivamente La vida da muchas sorpresas Más en esta elección Del pasado domingo 7 de junio Muy buenos días, soy su servidor Héctor Parra González Víctor del diario La Opinión Y estamos en su programa La Opinión en el Acontecer Aquí en unos instantes Estará llegando Nuestro querido amigo Víctor Carrillo Y bueno, también Griselda Capos Está en otras actividades Pero con el siempre Con el mismo gusto de siempre Gracias por acompañarnos En este su noticiero Y pues yo este Inicio con esta Que la vida da muchas sorpresas Porque efectivamente En esta elección Ni quien menos esperaba Dio muchas sorpresas Fue una elección atípica Lo hemos comentado ya Durante varias ocasiones Que no son las mismas elecciones Siempre son diferentes Pero bueno Ese es el destino Que se logra A través de una elección Donde todos se golpean Donde todos se pegan Y a final de cuentas Hay un ganador Un vencedor Que a ese Ni siquiera lo tocaron Y me refiero a Coctemo Blanco Mientras Marisela Velázquez Y Jorge Meseguer Se desgastaban Atacándose mutuamente Bombardeándose Haciendo la guerra sucia El ganador Fue Coctemo Blanco Pero también ahora Esperamos Que el ganador O los ganadores Sea la sociedad morense Porque bueno También se ha criticado Demasiado De que Atrás De Coctemo Blanco Este bueno Sabemos muy bien Que están los yañes Pero independientemente De eso Que está la figura De Manuel Martínez Garrigós Hasta ahorita Nada más han sido Puros dichos No se ha comprobado Y ya se verá En su momento En la integración De su gabinete Que Y también se ha especulado Demasiado De que Este Coctemo Blanco Va a renunciar A la presidencia Para dejar A su suplente Y el suplente Es precisamente Uno de los Hermanos yañes Todos son puros dichos Puros de oídas Este No hay nada cierto Y bueno Lo dejamos precisamente Ahí En una interrogante De cómo podría ser O conformarse El gabinete Y nosotros Estaremos muy atentos Y esperando Por supuesto El resultado final Porque aún Hay que comentarlo Todavía no termina En el caso De este El conteo Será hasta el día Miércoles Cuando se reinicie Se inicie la sesión Y se abra Para continuar El La cuenta De votos Así es que Pues Esto es Esperar Pero ya está dado Prácticamente En muchos municipios En muchas diputaciones Locales Y federales Que ya hay un avance Importante Y bueno Ustedes lo saben Que cada quien En su propia Casa de campaña Tiene ya sus resultados Sino simplemente Aquí es De cómo Lo haga Ya de manera Oficial El INPEPAC Por lo pronto Pues tenemos Este Lo que dijo Marisela Velásquez Que respetará La voluntad Popular Porque así Este Se que se tardó Por supuesto Pero no iba Acuérdense que El mismo domingo Sale Ella la primera Que sale A la luz pública Después de las 8 de la noche Porque la ley Electoral Así lo establece Es cuando sale Ella Y se dice Se manifiesta Ganadora Para posteriormente Hacerlo Jorge Meseguer Y también A la vez El señor Cuauhtémoc Blanco Sin embargo Insisto Ahorita A través De los De los resultados De De preliminares Pues al que va A la cabeza Es precisamente El señor Cuauhtémoc Blanco Y este No sé Tenemos Algunas imágenes De ahí De Marisela No producción Ok Ah perfecto Bueno pues ahí Marisela Es precisamente La que Salió Precisamente Ayer Donde dice Que la candidata A la alcaldía Por la coalición Piverde Ecologista Nueva Alianza Afirma Que será respetuosa De los resultados Finales Que emita El Instituto Morelense De procesos Electorales Y participación Ciudadana Ante las tendencias En los últimos Reportes Realizados Por el programa De resultados Electorales Preliminares Mejor como Nocido Como el PREP Mencionó Que aceptará Como siempre La voluntad Mayoritaria De la ciudadanía Que se expresó El pasado domingo Al dar su voto En las diferentes Secciones distritales De la ciudad Y más tendrá Su política De respeto A las instituciones Expresó Que la jornada Electoral Del pasado domingo Fue un ejercicio Democrático En el que los ciudadanos De Cuernavaca Se manifestaron Para elegir A quien administrará Las finanzas públicas En el próximo periodo De gobierno Agradeció El enorme apoyo Recibido por miles De ciudadanos Expresando durante Los días De campaña Político-electoral Que respaldaron Su proyecto Y se identificaron Con las propuestas Útiles para sacar Adelante la ciudad De Cuernavaca Dijo ella Que ha sido Una campaña Muy productiva O que fue Más bien Porque ya pasó En la que hemos Conocido de cerca Las necesidades Más sensibles De una población Ávida y activa Dice que en ella Recurrió muchas Colonias y calles Que hoy demandan Mejores condiciones Argumenta finalmente Que seguiré trabajando Así lo dice textualmente A favor de los proyectos Que integran la sociedad Para juntos Aterrizar proyectos Que beneficien A todos Bueno pues sí Efectivamente aquí Marisela Pues agradece A todos los votantes A quienes Le dieron su voto A ella Pero Ojalá también Como dice ella Que seguirá Impulsando proyectos Porque prácticamente Ya está A pocos Días De que Bueno no a pocos días Sí Cuando termine su periodo Constitucional Como diputada federal Bueno Ella a la vez También había pedido Licencia Entonces Son Prácticamente Ella ya Se queda Fuera De la jugada Política electoral Y pero Ojalá Y así Como lo dice Ojalá cumpla Con continuar Trabajando Por los Cuernavacenses Y no solo A ellos Pienso yo Que debe ser Para todos Los morelenses Pues le deseamos Suerte a Marisela Velázquez En su futuro Político Donde vaya A estar Y también También Tuvimos una Declaración De el candidato Del PAN A la presidencia Municipal de Cuernavaca Luis Miguel Ramírez Tenemos ahí Imágenes Donde Bueno De igual manera Agradeció A todos los Habitantes De Pues que votaron Por él Mucha gente No se imaginaba Que él fuera A llegar A A esa posición Mucha Mucha La ciudadanía Decía Pues sabes que Luis Miguel La verdad No va a ganar Pero también Dio sorpresa Porque se colocó Ahí lo ubicaban Quizá Dentro de los últimos Lugares En esta elección Y al final de cuentas No Quedó Hasta el momento Va en la tercera Posición Y bueno Ahí también De igual forma Luis Miguel Agradeció A todos Los ciudadanos Que votaron Por él A quienes Dijo que seguirá Igualmente Trabajando En la trinchera Que se encuentre Porque Así se lo Es un deseo Personal Y un deseo Por parte De la población Que creyó En su Proyecto Pues también El que también Este Agradeció A la gente Es este Jorge Meseguer Ahí Jorge Meseguer En igual forma Ya finalmente Dice que Respetará El voto Popular El voto De la ciudadanía Y bueno También Él se va Hasta la cuarta Posición Increíble Pero cierto Quien Lamentablemente Los ciudadanos No lo apoyaron No apoyaron Su proyecto Político Electoral Y bueno Los resultados Ustedes lo saben Se va Hasta la cuarta Posición Donde Pues se decía Ya ganador Y que Lamentablemente Se fue Hasta la cuarta Posición ¿No? Entonces Ahora Bien Vámonos Por otro Orden De ideas Ahí ya Manifestamos Lo que dijeron Los candidatos A las Presidencias Municipales Y Ahora viene El otro Juego Por parte De la Autoridad En este caso Del Ayuntamiento De Cuernavaca Recordaremos Que una vez Que concluyen Las Campañas Es Menester Obligación De los partidos Políticos Retirar Toda la Propaganda Aquí La autoridad Municipal En este caso El Ayuntamiento De Cuernavaca Exhortó A los partidos Políticos A sus Candidatos A que Retiren Toda la Propaganda Electoral En caso De no Hacerlo Por supuesto Habrá Sanciones Que Este La hará En este caso El Impepac Y ese De Dinero Será Para La administración Municipal De Cuernavaca Ahí tenemos También Imágenes Donde Pues Toda la Dijeran Por ahí La basura Electoral Que queda Pues Ahí Toda la Se la tienen Que Retirar Y ahí El Ayuntamiento Precisamente Hizo el exhorto A los partidos Políticos A que deben De cumplir Los lineamientos Y disposiciones Del código Estatal Electoral Que ordena El retiro De la propaganda Una vez Concluidos Los comicios Ayer Lo dijo Precisamente El secretario Del Ayuntamiento Enrique Paredes Donde exhortó A todos los partidos Sin excepción Alguna Para que Cumplan Con los lineamientos Y disposiciones De Donde se ordena El retiro De toda la propaganda Electoral El funcionario Citó Que de acuerdo Al código La propaganda Deberá Se retirar Por los partidos Políticos Dentro De los siete días Siguientes Al día De la elección Es decir Que a más tardar El próximo sábado El próximo domingo Lunes Martes Debe estar Ya no debe haber Nada de propaganda Por parte De los candidatos Y se autorizará El retiro Por parte Del ayuntamiento Con cargo A las prerrogativas De los partidos Políticos O del peculio Del candidato Independiente Según sea El caso A fin De sufragar El gasto Dice él Textualmente Es necesario Recobrar la tranquilidad Y la imagen Urbana De la ciudad Y para ello Es necesario Que los partidos Colaboren En el retiro De la propaganda En sus diversas formas Como lo son Las espectaculares Lonas y pintas Así lo comentó El señor Enrique Paredes Secretario Del ayuntamiento De Cuernavaca Y bueno Finalmente El gobernador Graco Ramírez Hizo un llamado A todos los Candidatos Ya prácticamente Electos A los que A los triunfadores Más bien Los invitó A trabajar A sumarse Al proyecto De gobierno Para trabajar Juntos Y dar Beneficios A quienes Verdaderamente Lo necesitan Como son Los ciudadanos De Morelos Ahí tenemos Un íncer No creo Ok Vamos a ver A ver lo que dice El gobernador Los resultados Preliminares De esta votación Con gran satisfacción Quiero decirles Que en Morelos Hay una mayoría Ciudadana Libre Y diversa Que sigue Respaldando Mayoritariamente Las políticas Públicas De este gobierno Es nuestra obligación También Reconocer La pluralidad Y por ello Ratifico Mi compromiso Y convoco A los candidatos Triunfadores A gobernar Y trabajar Por la gente Y por Morelos Muchas gracias Y felicidades A todas Y a todos Los morelenses Pues ahí está La El llamado Del gobernador Sea más Es prudente Por supuesto Y que de alguna manera Pues tiene que trabajar Con todos Aquí no se trata De decir Que yo no quedo Mi Este Gente De De mi partido Político Pues lo voy a hacer A un lado Aquí por supuesto Está obligado El ejecutivo estatal A trabajar A todos A la par Y sin excepción Alguna Llámese del partido Que se llame Pero también Quiero comentarles Que independientemente De los resultados De la elección Aquí todos los gobernantes Tienen que trabajar A la par De igual manera Con el gobernador Y este Y yo creo Que lo más importante Es lograr El beneficio A la ciudadanía Porque no se trata De que si llegó Por un partido Político X partido político Pues ya se les olvide Aquí lo más importante Es quitarse La playera Del partido político Que representaron En la elección Ponérsela del pueblo Y trabajar por él Bueno pues vamos Rápidamente A un corte comercial Y regresamos En un instante Ya está con nosotros Este Nuestro querido amigo Víctor Carrillo Para que se integre En esta charla Continuamos En esta charla En esta charla Cansado, cansado de buscar un buen café aquí en Cuernavaca Ven con nosotros a Cafetería El Negrito Cafetería El Negrito está ubicada en la calle Matamoros Frente al Congreso del Estado Ven y déjate consentir en Cafetería El Negrito Con más de 80 años de servicio Y siendo el testigo de muchas generaciones En las cuales hemos compartido la mesa, los hogares en Cuernavaca Y en muchas partes de la República Mexicana Cafetería El Negrito te ofrecemos calidad, servicio Y especialmente calidad humana Ven y disfruta nuestros platillos Así no como estas ricas ensaladas para este tiempo que hace mucho calor Y bueno, sé testigo de los precios tan excelentes que tenemos Y especialmente a la altura y a la necesidad de toda la gente ¿Quieres tener tu programa de televisión online totalmente en vivo y en tiempo real? En Portal TV Morelos te damos esa oportunidad Te ofrecemos un estudio de televisión Cuatro cámaras profesionales Micrófonos inalámbricos Y un plasma de 50 pulgadas Y además te regalamos la paquetería gráfica para tu programa Que te incluye entrada y salida del programa y fondo de pantalla Contáctanos en Facebook como Portal TV Morelos O llámanos al 310-3961-278-6139 O 278-6368 Portal TV Morelos Lo del programa Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos aquí con ustedes nuevamente, muchas gracias y bueno, Víctor, ¿cómo estás? Bien, Víctor, pues aquí ya sabes, llegando, derrapando, pero llegando. No, pues qué bueno. Viviendo todo lo que tan intensamente se vivió este fin de semana y qué decirte, ¿no? Yo publiqué en redes sociales que ganó la ciudadanía. La ciudadanía ganó porque tuvo el valor de emitir su voto y bueno, hubo mensaje para todos los políticos que se la querían segura, ¿no? No hay enemigo pequeño y hoy lo están demostrando las votaciones de que, bueno, prevalecen al jugador, exjugador Coctemo Blanco, ¿no? Es increíble, pero es un voto de castigo enérgico en Cuernavaca y ojalá sea una reflexión para todos los políticos que tienen años, años con el hueso y no han hecho cosas buenas para la gente de Cuernavaca y, hay que decir también de Morelos. Bueno, coincido, por supuesto, contigo, Víctor. Aquí, este, esta manifestación popular, no solo en Cuernavaca, bueno, el caso específico es Cuernavaca, que estaba Coctemo Blanco, mucha gente cuestionaba, bueno, siguió cuestionando, en este caso, de cómo va a trabajar, si van a entrar gente, pues, que no tienen la menor idea de la administración. Pero, bueno, hay que comentarlo también, de que ha habido personas que es que sabias, que son buenos, o bueno, dice que buenos administradores, o que han vivido de la política durante muchos años y han llegado a saquear las arcas municipales. Entonces, eso, vamos a darle el beneficio de la duda, señor Coctemo Blanco, y que, bueno, debe demostrar el capacidad, talento, independientemente de que si dice, no, pues, es un analfabeta, no con trabajo, sabe leer y escribir, etcétera. Pero, ¿saben qué? También quiero decirles que ha habido diputados locales nefastos, corruptos, que no saben leer y escribir, ahí están en la legislatura. En las diputaciones federales, de la misma manera. O sea, que no nos espantemos y que no se espante la ciudadanía. Yo siempre he dicho que si existe voluntad por parte del señor Coctemo Blanco de los gobernantes para hacer bien las cosas, pues, por supuesto que está obligado, es el primer obligado a cumplir a la sociedad de que se manifestó, en este caso, a favor del Coctemo Blanco. Y por otro, la reflexión, Víctor, a mí me parece que la sociedad ya está, este voto, es un voto, efectivamente, no tanto de castigo, sino de reflexión. Bueno, sí, es de castigo, por supuesto, a los partidos políticos, pero es un voto de conciencia, pero que también debe de hacer un llamado exhaustivo a los partidos políticos, de decir, señores, ya estamos cansados, o estamos hasta la madre de ustedes, así es que, o despierta, o vamos a seguir votando por los candidatos ciudadanos. Ahí está un claro ejemplo. Yo comentaba el día de ayer, especialmente a título personal, que este era un llamado de alerta para el gobernador Graco Ramírez, ¿no?, señor gobernador. Es tiempo de sumar esfuerzos, es tiempo de dejar la soberbia atrás y gobernar de la mano con todos los morelenses. Morelos siempre se ha distinguido por ser un pueblo unido. Morelos ha sido golpeado y lastimado. Esperamos que este suceso, usted convoque a la unidad, sin importar los colores, convoque a la unidad. Faltan tres años de gobierno y a mí me gustaría que este gobierno fuera excelente, a beneficio de nosotros. Así que, señor gobernador, con todo el respeto, necesita usted convocar a la unidad y a trabajar con todos. Y algo que ayer le indicaba Héctor, que tú andabas fuera, respeto a los medios de comunicación. Eso es lo que hay que hacer. No, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, ayer precisamente lo dijo, bien dices, yo andaba en municipios. Y pues la gente festejando, Víctor, ya te digo, casos curiosos, raros, pero que la gente se manifestó. Por decir, estuvimos ayer en el municipio de Xochitlpec, ya eso ya era cantado. La gente se manifestó por Alberto Sánchez, que es por parte del PRI, ahí ya no había vuelta a Doha. Pero en Mazatepec, que todo el mundo pensaba que iba a ganar la maestra Trinidad, la esposa de Amado Orihuela, pues no. No ganó. No, fíjate que la gente, y quién crees que ganó Jorge Toledo por el Partido Humanista, que le dio vida a ese partido, fíjate. Fíjate que... Ahí la gente se manifestó por él. Lo de la señora que mencionas, una muy buena candidata, sin duda, se vio la convocatoria, fuimos testigos ahí en su cierre de campaña. Qué lástima, ¿no? Porque yo creo que se merecía la oportunidad a una nueva política, una nueva política. Y bueno, saber cómo les va al pueblo con este señor que trae la experiencia, que es exdiputado. Y que bueno, se demostró ganar con un partido que nadie conocía. No, pero mire, yo creo que si la gente votó, en el caso, tú sabes, en varios municipios que todavía son muy territoriales, pues que la gente es de viejas costumbres, que no están viciados. Aquí la gente, si le dio otra vez el voto, es porque verdaderamente ha trabajado por su gente. Así es. Y para mí eso es lo más importante, ¿no? Porque si llegan corruptos, porque los ha habido también en sus municipios, pues la gente no va a votar por ellos. Y otro caso, también estuvimos en Coatlán de Río, el que ganó ahí es Miguel Saldívar, por parte del partido Verde Ecologista. Muy bien, el partido Verde Ecologista, ¿eh? Consiguió varias posiciones. Pues, mira, sí, efectivamente, pero aquí le han dado el clavo. Y la cabeza sigue igual de loca. Igual de loca. Con Javier. Pero sí, este, a los candidatos que se han logrado colar ahí, son buenos. Posicionados. Son buenos. Oye, y que también otra cosa que te iba a comentar, que les falla a la familia, no a la familia, a los juniors, no a los mid, les falló su plan, ¿verdad? Su estrategia. Y el otro en el PRI, y les falló la estrategia, ¿verdad? También. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Y nadie en los juniors, ¿verdad? No. De los ausedos juniors, nadie, todos los juniors. Ni los Ortega. Ni los Ortega, que se me hacía a mí así sorprendente mirar en la varona. ¿Cuándo habías visto a Ortega en la varona? No. O sea, le falló, le falló el PRI. Lo que sí reconozco es la madurez de Marisela Velázquez. Entonces, aunque todo el mundo sabía que, bueno, pues la que iba a operar era su mami, pero Marisela Velázquez, el valor, ¿no?, de salir a reconocer que ya había perdido, ¿no? Porque el delegado del PRI, ah, no, no está conforme, ¿no? No está conforme y dice que quiere que se cuente nuevamente las casillas voto por voto, aunque la cifra ya es muy elevada, ¿no?, cuanto lo que tiene Conteo Blanco. Ahí vamos, precisamente, con el permiso de todos ustedes, vamos a leer aquí de cómo van los datos por parte del INDEPAC. Hasta el momento vamos a hablar, en el caso de los diputados locales, de cómo están posicionados. En el caso del primer distrito, Cuernavaca Norte, el que va ganando hasta este momento, increíble, hasta este momento, ¿eh?, de... son cinco mil por parte del Partido Acción Nacional, ¿sí?, Cuernavaca Norte. O sea, es decir, si vamos sumando, lleva, en el primer distrito, la Cuernavaca lleva el PAN. En el Cuernavaca Oriente, de igual manera, Víctor, va ganando el PAN con tres mil setecientos ochenta y nueve votos. Siete, qué poca votación, ¿eh? Es poca para ganar un distrito, o sea, normalmente son de veinte mil, de veintidós mil, pero fíjate que está raro esto de tres mil setecientos ochenta y nueve. Bueno, en Cuernavaca Poniente, el PAN, también va ganando con tres mil doscientos cuarenta y cuatro votos. Oye, ganó nuestro amigo el Mojis. Y Cuernavaca Azul, de igual, es decir, que los cuatro distritos, el primer distrito, el segundo, tercero y el cuarto, o sea, todo Cuernavaca se pintó de azul. De azul. Para diputaciones locales. Ya en el quinto distrito, es decir, estamos hablando de Temisco, es perredista. Posteriormente, en Jutepec Norte, de igual manera se vistió de perredista. A ver, sí, sí, efectivamente son dos mil doscientos veintiocho votos, sí, perredista. Jutepec Sur, de igual, fíjate, Víctor, siete mil doscientos. Lo que son los primeros cuatro distritos, azul, el quinto, el sexto y el séptimo, verdes. Digo, perdón, amarillos. Amarillos. Y aquí otra, cambia, ya en Tetecala, ¿qué crees, a quién se va para el PRI? Sí, los municipios más pequeños. Pero fíjate, nada más, 14 mil votos tuvo este Alberto Martínez, 14 mil votos, fíjate que sí tiene, este sí tiene representaciones. Sí, ¿verdad? De Tetecala, Alberto Martínez, la famosa, la famosa pave que le llaman la pave. Y luego nos vamos a Puente Dixla, ¿quién quieres que dé la sorpresa? Julio, increíble. Y su alcalde, su aspirante alcalde también ganó. Julio Espín. La sabe hacer bien su chamba porque la arrasó. Julio Espín. Ahí va. En Puente Vistla, precisamente con Nueva Alianza. Después nos vamos a Zacatepec y en Zacatepec vuelve a pintarse de PRI. Se pintó de PRI aquí. En Zacatepec gana el PRI o va ganando más bien el PRI porque todavía son resultados preliminares. Todavía no se cierra hasta mañana. Posteriormente en Jojutla se va para el PRI. Una vez más. Perdón, para el PRD. Cierto, gracias producción. El PRD se pinta en Jojutla de amarillo. Y a Zacatepec. ¿Siempre sigan a Juan Ángel? No, no, no. Estamos hablando de diputados. Posteriormente Yautepec Norte se es para Cogutlaga Norte. PRD también. Y Yautepec Oriente es por el momento, no es de que hayan ganado. Van en la cabeza, van arriba. ¿Qué porcentaje van en esas? Ahorita te digo, ahorita te digo. Van en el en el todavía falta, van en el por decir el porcentaje a ver está más abajo falta todavía sesenta y cuatro, van en el sesenta y cuatro punto cincuenta y tres por ciento. ¿Puedes dar vuelta todavía? Pues todavía faltan faltan por contabilizarse muchas casillas que te digo lo van a hacer este mañana. Y bueno, vámonos ahora con la cuestión de los ayuntamientos vamos a ver cómo van quedando de acuerdo al al PREP ¿Sí? Con setenta y cinco por ciento setenta y cinco punto siete setenta y siete por ciento ahorita en el caso de ahí vamos a ver aquí a ver mira Cuernavaca bueno, vamos por Amacuzac en Amacuzac va ganando el PT no es cierto no es cierto el PRI no, no, no a ver a ver dónde está no, va ganando el PSD en Amacuzac con mil trescientos cuarenta y dos votos posteriormente Atlatlaucan va ganando el PSD también ah no es cierto no, el partido este humanista no, va ganando el PAN en Atlatlaucan en la Xochia PAN va ganando el verde ecologista con dos mil trescientos noventa y siete votos en Ayala en Ciudad Ayala de igual manera va ganando no es cierto va ganando aquí la alianza con cinco mil quinientos ochenta y cuatro votos en Cuatlan del Río va ganando el partido verde ecologista con mil doscientos cincuenta y nueve que ya lo habíamos comentado en Cuautla va ganando el PRD el PRD con Tadeo Tadeo, qué suerte catorce mil ciento sesenta y seis votos en Cuernavaca va ganando el PSD no, ya aquí ya ya se lo llevó no, imagínate lleva veinticinco mil trescientos ochenta y un votos no, vamos ya ya, ya sabes sabes ¿sabes cuándo le van a alcanzar? ¿sabes quién le dio ocho mil votos? ¿sabes cuándo lo van a alcanzar? nunca ¿sabes quién le dio ocho mil votos con su estructura al PSD? fíjate son le llevan una diferencia de casi diez mil votos enorme ¿sabes quién le dio ocho mil votos al PSD con su estructura? ¿quién? no, como que no sabes amigo Manuel Martínez Garrigós con estructura comprobable ya ocho mil votos puede ser bueno, a ver Emiliano Zapata fíjate en Emiliano Zapata igual oye el verde que pierde Katy el verde ecologista con catorce mil ochocientos treinta y ocho votos en Huitzilac que la pierde el PAN va ganando en Huitzilac en Huitzilac va ganando el verde a ver no no, va ganando Nueva Alianza así es está ahí casi un empate técnico entre Nueva Alianza y el verde y el verde hay una diferencia de muy pocos votos estamos hablando quizá de ciento cincuenta ciento ochenta votos todavía falta no es estos son datos preliminares el jante el humanista va ganando el humanista va ganando Movimiento Ciudadano mil doscientos ochenta votos en en Jantetelco en Jutepec aquí en Jutepec fíjese esto estaba hasta ayer si catorce mil catorce mil ciento noventa y seis para el PRD y el PRI diez mil pero dices que ya hubo una voltereta no si ya hubo una voltereta bueno en Jujutla va ganando igual el PRD no es cierto va ganando el PSD con seis mil ochocientos setenta con Acatepec va ganando Movimiento Ciudadano en Mazatepec ya lo dijimos dio la sorpresa este Jorge Jorge Toledo Humanista va por el Partido Humanista mil cuatrocientos veintiséis votos muy casa la votación en Mazatepec si los votos casa en Miacatlán 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 va ganando por el momento ahí también existe un empate técnico PRI PRD ¿no? PRI PRD dos mil setecientos y una diferencia de casi cuatrocientos quinientos votos y posteriormente el Cuituco va ganando el PRI el PRI a ver Ocuituco el PRI mil ochocientos si el PRI en Ocuituco posteriormente Puente Adixla va ganando igual ¿Puente Adixla? no a ver no no Puente Adixla son alcaldías ¿no? no va ganando mil cuatro mil quinientos ochenta y seis ¿quién? Morena Morena ok hay quien compitió por Morena ¿te acuerdas? no pues es un mérito ¿no? un municipio es un mérito para un partido nuevo bueno pues así están los resultados todavía insisto son preliminares no todavía no falta el conteo voy antes a ver si podemos pasar un pedacito de de lo que sacó ayer el comité directivo estatal del PRI con su delegado a ver si lo lo tenemos a ver que escuches lo que dicen a ver si lo tenemos en cabina y no tiene ningún dato y ya está ya está conectado o sea nosotros no podemos validar lo que se está computando en el frente si este aquí está en blanco este es respecto y me repito solo son un ejemplo porque más de 50 solo 17 estaban correctamente nos vamos a la casilla 194 la 194 contigo alta firmada por los funcionarios de casilla representantes del partido pero si no nos aceptamos el mundo o sea esta está firmada ahí está o sea si cargaron porque además está cargada si se ve que firmó el presidente los representantes del partido pero cuántos votos tienen cada partido cómo lo valíamos o cómo hacemos nuestro conjunto final nosotros decidimos ahí estamos aquí está asignado por los representantes dentro de los partidos que participaron luego la 188 la 188 continuo 1 segundo lo aceptado en PRI y 23 votos sin embargo en el apartado se llama total votos de la coalición ese resultado se debe tocar a la candidata se encuentra en largo es decir no existe certeza de votación a nuestro favor o sea que resultado si aquí marca que le den votos totales de la coalición pues así son las cosas Héctor siempre que pierde un partido le hicieron fraude que acepten la derrota bueno hay que saber ganar hay que saber perder estar en su derecho digo porque acuérdate que en el caso de Jutepec hubo quema de urnas entonces no es cualquier cosa porque aquí entró la FEPADE incluso tenemos antes de irnos tenemos una grabación de que lo había dicho este Rafa Reyes de que se iba y pedía adelante adelante pásenle vamos a escucharlo lo que decía Rafa Reyes aquí tenemos una lo que dijo precisamente a ver lo único cierto es que ayer los propios abogados decían que ellos esperaban poder alcanzar por lo menos 200 votos arriba ayer en la noche comentaron a mi abogado 200 votos arriba lo cual bueno pues no habla más que hay que miente punto número dos hay votos que se denominados de que se debe otro tema los actos de campaña por supuesto que lo vamos a ver en los tribunales eso no corresponde de la noche pero otro asunto sobre el guandalismo bueno pues luego que le pregunte a Carlos Benítez o que le pregunte a Juan Carlos Berlán que son sus cantilleros los que hicieron todo este desastre le dejaron a una persona ir que se llama cobardía punto bueno hasta ahí vamos a cortarle ya se vicia demasiado pero ahí lo comentaba Rafa o sea que no se va a dejar que esto apenas empieza por eso aquí no se trata de decir hoy en opinión de el voto de los hitapenses voto por voto así lo dice Rafa Rafa Reis que esperamos tenerlo en el estudio para que nos cuente todos estos sucesos mañana a lo mejor viene hoy me confirman este el candidato el presidente electo prácticamente este jorge toledo el partido humanista de mazatepec mañana para platicar con nosotros víctor ok nos confirma y ya este en redes sociales estaremos comentando a ver por favor pasen en la cámara héctor a ver una sonrisa héctor que todos en las redes sociales me dicen que por qué no te ríes les digo que no eres serio que no eres muy serio que eres todo un profesional en la cuestión periodística pero vean como mi compañero héctor mi amigo ríe para todos aquellos que están que no se ríe pero aquí señores captómanos a los dos aquí señores es un noticiero no nos podemos venir a reír imagínense señores que el gobernador no aquí lo que nos entienda estamos haciendo el trabajo periodístico nos aventamos unos chistes pero ya vieron bueno la cara de enojón no se va a quitar eso es parte de herencia de mi señor padre pero bueno ya vieron que si ríes amigo así que nos vamos con esa sonrisa para que usted se vaya feliz y vea que somos felices como dice por ahí un amigo sé feliz sé feliz vámonos toda la vida pues muchísimas gracias están informados de los acontecimientos que se han suscitado en estos días y bueno esperemos que todo salga para bien mañana es el conteo final Víctor así es y que gane quien tenga que ganar porque esa fue decisión de la población y nadie nadie se las puede quitar así es que nos vemos mañana muchísimas gracias gracias por estar con nosotros muy buenos días no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.